Saludos amigos, Chef Nelson cocinando y comiendo en casa como en un restaurante. Hoy para nuestro menú creativo vamos a confeccionar uno de los platos principales que he creado para ustedes. Vamos a necesitar filetes de bacalao, tenemos aquí unas papas violetas que vamos a hacer un puré y vamos a hacer una Perk Blank de limón, síguenos. Si te gustan mis vídeos compártelo, dale like, suscríbete hoy mismo, suscríbete a mi canal Chef Nelson, YouTube, Facebook, Instagram. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.